Me pregunta Sarigüeya Kian. Dice, mi pareja siempre me dice que no a todo lo que opino, que no es así. Aunque le dé la razón y diga lo mismo que dijo él antes, me corrige diciendo lo que yo dije, pero de una manera diferente para llevarme la contraria. Y me pregunta, ¿es narcisista? Hombre, si lo que hace es simplemente que te lleva a la contraria siempre que tú dices algo y siempre quiere estar en contra de ti, realmente no es narcisista. Eso en mi tierra se llama ser un contreras, que es el que siempre lleva la contraria a la otra persona. Para ser narcisista tienen que darse toda una serie de conductas que ya hemos citado en bastantes vídeos, puedes ver los vídeos al respecto, pero es una conducta que realmente te hace tu vida insoportable. Si tu vida es insoportable, si tu vida es muy difícil porque esa persona está constantemente enfrentada contigo, siempre está tratando de menospreciarte, siempre está tratando de decirte que no tienes razón y realmente el problema esencial, tú no eres feliz, entonces no importa que sea o no sea narcisista, simplemente como he dicho en tantas ocasiones, vete. Si no eres feliz, vete. Siempre hazte una pregunta, ¿puedo estar viviendo 20 años con esta persona? Si la respuesta es que no, corta inmediatamente la relación. Si crees que no eres capaz de continuar una vida con esa persona, ¿para qué estás ahí? Simplemente la vida es hermosa, la vida es muy bella y se puede empezar en cualquier momento, momento. Así que deja lo que estés haciendo, deja tu relación, deja toda tu vida y empieza de nuevo. Lo importante es ser feliz. Deja de preocuparte si te lleva la contraria o no te la lleva, si es narcisista o no lo es. La pregunta que te tienes que hacer o la pregunta que todos nos tenemos que hacer constantemente es si somos felices con la persona con la que estamos.